Con los cambios de temperaturas que ya se comienzan a sentir en el país, traen consigo fuertes vientos, por lo que las personas están expuestas a sufrir algunas enfermedades de la piel, así como conjuntivitis respiratorias, entre otros, señaló el médico Neri Olivas. Entonces te da resequedad y esa resequedad hace que se colonice por hongos o por bacterias o incluso por virus. Hay enfermedades que aparecen como la conjuntivitis, por ejemplo para esta fecha, que es bastante molesta, que puede ser una conjuntivitis con pus, purulenta se llama, o la conjuntivitis hemorrágica también que puede darle a uno de pronto. También en los labios la resequedad de la boca y hay personas que les aparece herpes. Herpes que es una lesión con una gran cantidad de vesículas, de ampollitas pequeñas y que es muy dolorosa. También puede aparecer el herpes zóster, no solo por producto de que uno está con las defensas bajas y el viento y el polvo le resecan la piel y hace entonces que aparezca esto. Hay otras enfermedades como las enfermedades respiratorias que pueden también ser peligrosas. La gripe, hemos visto bastantes casos de catarro ahorita. Catarro que se confunde con esto de las variantes del Omicron, se confunde con el coronavirus, con el COVID. Y uno dice, a lo mejor anda con COVID. Y puede ser, porque no se sabe exactamente si es una gripe o una de las variantes leves que están apareciendo actualmente. Las enfermedades, aunque sean virales o sean de tipo alérgico, pueden complicarse severamente con una bronquitis, con una neumonía también. Por lo tanto, si uno tiene tos, tiene fiebre, tiene malestar general, es mejor que acude a donde el médico para que le traten su problema de las enfermedades respiratorias. Por aparte, otras enfermedades que pueden aparecer con el cambio de clima pudieran ser, por ejemplo, enfermedades digestivas también. Oliva se recomienda a las personas protegerse del sol. En este caso hay que protegerse del sol. Hay que protegerse, hay que andar con sombrero, con gorra. Protector solar también es importante. Lo malo es que es costoso, eso es carísimo. Imagínate, el dermatólogo te recomienda que te pongas tres veces al día el protector solar. Y vale como 600 pesos un frasquito de eso. Es una inversión enorme. Entonces lo mejor es protegerse, usar manga larga, usar sombrero, tratar de no salir a la hora que esté el sol más fuerte. También el uso de lentes, lentes de sol, es bueno eso, y una sombría o un paraguas. Noticias 12, Darlen Tellez.